¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y bueno, uno de los videos más vistos en el canal, creo que sí es de los más vistos, o no sé, pero tiene muchísimas vistas, es el de aplicaciones que necesitas tener en tu celular. Así que pensé, ¿por qué no hacer una segunda parte más actualizada con aplicaciones nuevas? Y eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy, así que quédense a ver el video porque de verdad que les tengo unas aplicaciones muy interesantes. Pero antes de empezar con el video, vamos a mandarle un saludo al comentario destacado del día de hoy. Ya sabes que si quieres salir en el próximo video, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas ser de los primeros en comentar. Y ahora sí, vamos a comenzar. La primera aplicación que les voy a recomendar es CleanFox y esta aplicación de verdad que me salvó porque yo soy de las que se suscriben a miles de newsletters o boletines de noticias. Típico que cuando entras a una página, por ejemplo, una tienda online y te dicen recibe 10% de descuento si registras tu correo electrónico. Y pues ahí vamos por el descuento y así. Y estoy como en mil, mil de verdad, mil páginas. Entonces llega un punto obviamente que el correo electrónico se llena de noticias, de newsletters. Entonces a cada rato llegan correos de noticias, de promociones que pues ya no me interesan. Entonces esta aplicación te ayuda a eliminar tu suscripción a esos newsletters que ya no utilizas, no lo tienes que hacer como manualmente. Tú simplemente conectas tu correo electrónico a la aplicación. CleanFox detecta automáticamente todas las newsletters que hay en tu correo electrónico. Y súper fácilmente deslizando tu dedo, tú ya puedes ordenar cuáles son los newsletters que quieres conservar, cuáles quieres eliminar y cuáles quieres cancelar la suscripción. Y en verdad esto lo hace súper fácil porque si quisiéramos cancelar la suscripción a cada newsletter, tendríamos que ir como a cada correo electrónico y un botón y luego cancelar. Y aquí es como que nada más le haces swipe, swipe, swipe y está súper fácil. Y de verdad que desde eso mi correo electrónico está como mucho más ligero. Ya no me llegan a cada rato correos electrónicos que no me interesa ver. Les voy a dejar el link de descarga a CleanFox en la descripción para que vayan y la puedan descargar directamente. La siguiente aplicación que les quiero recomendar es Daylio. Creo que así se pronuncia. Esta es una aplicación que me ha resultado muy útil para llevar un rastreo de mis emociones, de cómo me siento. Puedes elegir desde increíble, bien, meh, así como mal y horrible. Y también pones qué es lo que has estado haciendo para sentirte de esa forma. Por ejemplo, aquí trabajo o relajamiento, vi películas, fui a terapia, jugué. Y así tú puedes saber cuáles son las actividades que te hacen sentir mejor o cuáles son las que te hacen sentir peor. Y también puedes ver una gráfica de tus estados de ánimo, que eso está increíble. La siguiente aplicación que les quiero recomendar es Remini. Y esta aplicación de verdad que yo quedé impactada. Es una aplicación que restaura, como le mejora la calidad a las fotos. Y yo cuando la vi en la App Store fue como, vamos a ver qué tanto funciona. Y sí creí que las fuera a arreglar, pero no al nivel que las arregla. O sea, de verdad que yo no sé cómo le hace. Les voy a mostrar el ejemplo aquí de un antes y después de cómo transforma las fotos. Y es como... Está buenísima, de verdad. Si tu celular no tiene tan buena calidad o tomaste una foto, no sé, de mala calidad, esta aplicación te va a salvar la vida. La siguiente aplicación es Trevel. Y esta es una aplicación para descargar música totalmente gratis. Y además de que es gratis como la descargas, puedes escuchar la música en cualquier lugar, sin necesidad de estar conectado a internet o a tus datos. Es música totalmente gratis, sin interrupciones, para escuchar sin internet. También puedes descargar las canciones que quieras, o sea, es ilimitado. Y la forma como funciona es a través de un sistema de recompensas llamado T-Coins, que son monedas que nos da la aplicación cada que vemos publicidad dentro de la aplicación. Entonces, básicamente, esa publicidad es la encargada de pagar por la música que estamos escuchando. La siguiente aplicación que les quiero recomendar es Alarmy. Y esta básicamente es una alarma, pero para detenerla tienes que realizar ciertas misiones. Y esto te va a ayudar a despertar más tu mente y tu cuerpo, y no como que sea solo la musiquita y la pared, sino tienes que realizar alguna actividad para que realmente te actives y te ayude a despertarte. Algunos de los métodos para realizar esta acción pueden ser sacudir el teléfono, tomar una fotografía, problemas matemáticos, código de barras, o sea, como escanear algún código de barras, algún juego de memoria, escribir, caminata. O sea, como pueden ver, está como muy variado y realmente son cosas que te van a ayudar a activarte y a despertar. Para hacer ejercicio les recomiendo la aplicación Seven, sobre todo si estás empezando, si no eres como muy activo o si no tienes mucho tiempo durante el día. Porque esta aplicación te trae como varios programas de entrenamientos que solo duran 7 minutos. 7 minutos al día para ponerte en forma, para sentirte más activa y eso se me hace increíble. Sobre todo les digo para los que están empezando que como que sienten que hacer ejercicio tienes que hacer una hora de ejercicio. Poco a poco llegarás a eso, pero mientras tanto esta aplicación te ayuda a la disciplina de un momento al día para hacer ejercicio y también no te agobias porque solo son 7 minutos. Puedes elegir entre desafíos, por ejemplo, en todo el cuerpo, brazos, núcleo, piernas, quemar calorías, cardio, fuerza. Y también hay varias categorías como de iniciación, perder peso, concentración, movilidad. O sea, tú puedes elegir de verdad tu objetivo y lo haces en solo 7 minutos al día. La siguiente aplicación que les voy a recomendar, que yo creo que ya bastantes conocen, pero aún así la quiero mencionar, es Discord. Y esta aplicación, yo estoy obsesionada ahorita con Among Us, que es otra aplicación que les recomiendo, pero igual yo creo que ya la conocen, es un juego súper divertido. Pero con Discord tú puedes hablar por llamada, es como que haces un grupo de amigos con los que estás jugando y desde ahí pueden hablar mientras ustedes están jugando y está súper divertido, hace la experiencia de juego mil veces mejor. Que por cierto, estoy haciendo streams de Among Us mientras juego con mis amigas. Así que si quieren pasar a divertirse un ratito, les voy a dejar en la parte de abajo. La siguiente es Teleprompter. Y esto, como su nombre lo dice, es un teleprompter en tu celular. Entonces, si necesitas grabar un video y no te puedes aprender lo que tienes que decir, esta es una cámara, le das en grabar, igual puedes elegir la velocidad de reproducción. Y ahí puedes ir leyendo lo que tú escribiste mientras grabas el video. Y como está en la pantalla, parece que lo estás diciendo, no se ve como si lo estuvieras leyendo. Está increíble. La siguiente es I Love PDF, que esta es la salvación para los archivos PDF. Puedes organizarlos, editarlos, firmarlos, leerlos de una forma más organizada, guardarlos, imprimirlos. También puedes como subrayar o hacer como con marca textos los PDFs. Esto para la escuela siento que está increíble. Puedes agregar comentarios en ciertas secciones del PDF, escribir encima, les digo firmar, hacer dibujos, notas en escrito. Por ejemplo, si tienes un iPad, está súper padre. Hacer anotaciones, insertar imágenes. O sea, básicamente puedes hacer lo que tú quieras con un archivo PDF con esta aplicación. También puedes convertir archivos, por ejemplo, de PDF a JPG, de PDF a Office. Puedes añadir marca de agua. Y también puedes escanear documentos y convertirlos en PDF. La siguiente es Todoist y esta aplicación te sirve para planificar tu día, planificar, no sé, lo que tú quieras. Porque puedes hacer como listas de todo o cosas por hacer. Las puedes organizar. Y siento que esta aplicación es buenísima para ayudar a organizarte. La siguiente aplicación es Dayscam y esta aplicación convierte tu cámara en una cámara analógica, básicamente. Y estas son todas las aplicaciones que les recomiendo el día de hoy. Si quieren ver más videos así, cuéntame en los comentarios. Y también quiero que me cuenten cuál fue la aplicación que más les gustó de este video. Si les gustó el video, no se olviden de dar like y suscribirse al canal para ver más videos como este. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Bye.